Hola, todo es diseño. Para investigar en los medios digitales es muy importante tomar en cuenta diversos aspectos que te lleven a información confiable. Es por eso que aquí te presentamos algunos tips para que puedas investigar de mejor manera en estos medios. Así que quédate y toma nota. Investigar en medios digitales es fundamental en la actualidad para obtener información veraz, pues permite acceder a una amplia variedad de fuentes y datos, pero todo esto requiere de habilidades específicas para que sea efectiva y confiable. Es por esto que aquí te presentamos tips para investigar en medios digitales. Definir objetivos claros. Antes de comenzar la investigación, es importante tener claridad sobre qué se busca obtener y definir preguntas específicas para guiar el proceso. Seleccionar fuentes confiables. Priorizar fuentes de información verificadas y reconocidas en el campo de estudio. Verificar la autoría. Conocer quién quién es el responsable del sitio, ya sea una persona, una asociación, una institución pública o educativa, pues esto te ayudará a saber si se cuenta con la autoridad para hablar del tema y con ello puedes analizar el nivel de confiabilidad de la información. Evaluar la información. La presentación y el tratamiento de la información en un sitio determinado deben ser adecuados para conocer su validez. Esto se puede realizar contrastando los datos con otros sitios. Es por ello que siempre es importante consultar diversas fuentes. Revisar la fecha de publicación de la información. Esto para saber si los datos son actualizados, puesto que es importante la modificación constante de acuerdo a los avances teóricos científicos y tecnológicos. Analizar la organización de la información. Por lo general, una fuente que se presenta organizada a través de esquemas, referencias bibliográficas, parámetros y criterios del campo académico, cuenta con información confiable, pero ojo, debes verificar también los otros criterios mencionados. Legibilidad. Por lo regular, las páginas web que tienen especial cuidado en la legibilidad, como en colores, tipografía, composición, también se preocupan por la información, pero al igual que en el tip anterior siempre debes verificar los otros criterios. Utilizar palabras clave efectivas. Es importante asociar las palabras que se considera que son relevantes para lo que se está buscando. Utilizar comillas para buscar frases exactas. Esto permitirá encontrar citas o referencias bibliográficas de una manera rápida y sencilla. Explorar diferentes tipos de medios. No limitarse a un solo tipo de medio, por ejemplo, texto escrito. Se recomienda explorar también videos, infografías, podcast, entre otros, considerando siempre la relevancia y la confiabilidad de cada tipo de medio. Utilizar la búsqueda avanzada. Todos los buscadores cuentan con opciones para acotar los resultados. Las más comunes son la fecha de publicación, el idioma, el formato de archivo, el país, entre otros. Uso de mayúsculas y minúsculas. Por lo general, los buscadores son indiferentes al uso de mayúscula o minúscula. Por ello, es recomendable usar solo letras en minúscula para que se incluyan todos los sitios que contengan los términos buscados, sea cual sea la forma en que estén escritos. Ortografía. Es importante escribir adecuadamente los términos buscados con respecto a la ortografía, puesto que si no es así, se corre el riesgo de que los resultados obtenidos sean poco pertinentes, ya que los sitios más confiables siempre respetan las normas gramaticales. Guardar y organizar la información. Utilizar herramientas de gestión de referencias o marcadores para guardar la información es relevante, puesto que organizar todos estos datos de manera estructurada puede facilitar su uso posterior. Por lo tanto, definir objetivo, seleccionar fuentes confiables, utilizar palabras clave, explorar diferentes tipos de medios, evaluar la información y organizarla, contribuirá a obtener información precisa y actualizada para respaldar investigaciones y trabajos académicos. ¿Quieres conocer más información como esta? Suscríbete a nuestro canal. Coméntanos de qué te gustaría que habláramos. Y recuerda, todo es diseño. ¡Gracias! Fiu. ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡ ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡ atualmente, gustó!